En este lunes, gracias por estar aquí. El día de mañana vamos a presentar una excitativa para que se dictamine y discuta la primera iniciativa ciudadana en la historia de este país. Esta iniciativa fue presentada ante el Senado hace justo un año, el pasado 23 de febrero del 2016. El próximo jueves celebramos un año en que no se ha hecho nada. Esta propuesta fue hecha por ciudadanos preocupados por el Estado de la Familia en México, encabezados por el Consejo Mexicano de la Familia, cuyo presidente, el señor Juan Dabdú, está aquí presente. Vinieron hace un año a esta sede legislativa a entregar con más de 200 mil firmas de ciudadanos para reformar el artículo cuarto de la Constitución con la intención de que se reconozca y proteja a la familia. La propuesta se tornó a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Familia y Desarrollo Humano, Derechos Humanos y Estudios Legislativos Primera, sin que hasta el momento se haya avanzado en el proceso de dictaminación. Esto parece increíble por tres razones. Siempre estamos pidiéndole a la ciudadanía que participe, que se involucre en las decisiones políticas de nuestro país. La ciudadanía, por otro lado, cada vez tiene mayores mecanismos para incidir, por eso reformamos la ley, para que las personas tuvieran un mecanismo legislativo e hicieran propuestas en el Congreso a través de las iniciativas ciudadanas. Y ahora resulta que los ignoramos. Juntaron más de 200 mil firmas. No es nada fácil juntar 200 mil firmas, las cuales las trajeron aquí cuando presentaron precisamente su propuesta. A pesar de ser la primera iniciativa ciudadana, y a pesar de que ya han pasado un año, y a pesar de que ya se dictaminó otra iniciativa ciudadana presentada posteriormente, que fue la ley 3 de 3, en este momento las comisiones encargadas no han puesto atención y consideración para que se discuta y se dictamine. Y por último, la atención de nuestra parte a la familia debe ser prioritario, porque es lo más preciado y valorado por los mexicanos. Solo un dato, según parametría, la familia es la institución que goza de mayor confianza por parte de los ciudadanos, con 85% de estima y de aceptación, muy por encima de la Marina, que tiene 67, la Iglesia Católica 63, los Maestros 63 y el Ejército 61. Si no tenemos buenas familias, ¿qué podemos esperar de un país? Independientemente de posiciones ideológicas y morales, el Senado debe ser congruente con la ciudadanía, con la familia, y debe discutir esta iniciativa. Con esta incitativa, que estará en orden del día mañana, las comisiones de puntos constitucionales, familia y desarrollo urbano, derechos humanos, y estudios legislativos primera, deberán dar cuenta del estado de la propuesta, y yo los invito a que se pongan a discusión lo más breve posible. Porque si queremos estar con los ciudadanos, esta es una buena manera de demostrarlo. Muchas gracias, le voy a pasar la voz, precisamente al presidente de la Asociación, Consejo Mexicano de Familia, que presentó precisamente esta propuesta. El señor Dabdú. Buenos días a todos. Pues la verdad es que cuando hace unos días, el Senador Hermosillo me llamó para preguntarme sobre cómo iba la iniciativa, pues nos dio mucha alegría a todos nosotros, porque vimos que había alguien realmente preocupado por las familias mexicanas, y por qué esta iniciativa, la primera reforma constitucional en la historia de México, como dice el Senador, pudiera avanzar. Es una iniciativa muy amplia, es una iniciativa muy completa, que lo menos que podamos hacer es discutirla. Nosotros creemos que las discusiones siempre llevan a soluciones, y en este país el problema que están sufriendo las familias mexicanas es terrible. Yo creo que no hay otro país en el mundo que ocupe tantos primeros lugares negativos como México, demasiados primeros lugares negativos. Y esta iniciativa, cuando menos abre las puertas, si no nos va a solucionar, pero sí abre la puerta para que las soluciones empiecen a fluir, y le podamos tener un cambio en nuestra sociedad. Nuevamente, Senador, pues muchísimas gracias por el apoyo. Esperemos que con esta excitativa que presentará el Senador mañana, retomen el trabajo las comisiones responsables, y podamos entrar en este intercambio de ideas, y poder avanzar en la aprobación de esta iniciativa ciudadana. Muy amables, gracias. Senador, le decimos a los ciudadanos que se organizen, que presenten precisamente iniciativas, y tiene más de un año, y no se ha atendido, y fue la primera en la historia del país. por pura decencia a los ciudadanos y respeto, se debe discutir y calificar, que se pongan de acuerdo, son muchas las comisiones, pero, pues, ¿por qué no hay voluntad? Eso es lo que yo pregunto. Senador, me pongo de este lado para preguntar. Órale. Patricia González, una de voz pública, se dedica. En el 2011, se hizo, se aprobó la reforma del artículo primero constitucional en materia de derechos humanos, que pone en el mismo nivel de obligatoriedad a los tratados internacionales, al mismo nivel que la misma constitución. Sabemos que hay varios tratados internacionales que, asignados por el Senado, que se refieren a la obligación del Estado a proteger a las instituciones naturales del matrimonio y la familia, por ser la célula básica de la sociedad. ¿Qué hay un caso omiso a esta obligación que hay para proteger, para que el Estado, las leyes, protejan a la familia? Pues, este, ese es el reclamo, ¿verdad? Digo, se me hace a mí inconcebible que no se haya precisamente en el Senado discutido esta propuesta que se hizo. Más claro, no le puedo decir. Le pregunta a César Juárez desde el seminario desde la FED. Senador, buen día. ¿Por qué la comisión de la familia no ha dictaminado? ¿Por qué considera? Bueno, hay que preguntarle, ¿verdad? Digo, es una comisión chica, no tiene muchos miembros y esa comisión pues debería precisamente convocar a las otras comisiones, son varias, generalmente a veces las propuestas van a dos, tres comisiones, en este caso son más dadas la importancia, pero digo, creo que vuelvo a decir, estamos fallando como Senado al no discutir y dictaminar esta propuesta ciudadana. No habría más preguntas, senador. Ya no. Muchas gracias. Pues ahí estamos. Está muy bien, muy bien. Felicidades.